¡Suscríbete al canal! ...de la instrucción del distrito, que concedió un plazo a la defensa de los imputados en el caso Antipulpo para que hagan un uso de sus alegatos en la próxima audiencia. Esta audiencia, de juicio preliminar, fue fijada para el 4 de abril justamente. Como nos cuenta Aris Beltré en la siguiente historia, a los 27 implicados, dos de ellos hermanos del expresidente Danilo Medina, que se encuentran recluidos en la cárcel de Najayo, se les facilitarán computadoras de manera que puedan leer la acusación, que tiene más de 3.000 páginas y fue depositada por el Ministerio Público. Así que conectamos con nuestra primera historia. El magistrado David Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la barra de la defensa solicitara al tribunal ordenar al Ministerio Público entregar el expediente acusatorio de manera impresa, cuya petición fue rechazada ya que serían más de 100.000 páginas. 3.445 páginas de acusación, pero ustedes saben cuánto tiene de documentos anexos, 105.845 archivos distribuidos en 1.746 carpetas. Los abogados de la defensa valoraron de positiva la decisión del tribunal en torno a la instalación de dispositivos electrónicos en el penal para los cuatro imputados que cumplen prisión preventiva. Otra de las cosas importantes es que ordenó notificar la acusación y la prueba a todo lo que no le han notificado y repuso los plazos. Entendemos que es una decisión correcta, toda vez que habían varios imputados que no habían sido notificados, que no habían recibido la acusación, que es bastante amplia. De su lado, el Ministerio Público afirmó que la enorme cantidad de pruebas suministradas permitirá mantener blindado el proceso. Porque es evidente que el Ministerio Público ha depositado un huracán de pruebas en este proceso, de hecho un huracán categoría 5, y es proporcional en consecuencia que la defensa tenga la oportunidad de revisar este torrente de pruebas que ha depositado el Ministerio Público. En la audiencia de este lunes, el tribunal dispuso calendarizar las audiencias del juicio preliminar a partir del 4 de abril y todos los lunes subsiguientes hasta que la misma concluya. Además de Alexis Medina, se están implicados en el caso Magaliz Medina, el exdirector del FOMPER, Fernando Rosa, el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, el exministro de Salud, Freddy Hidalgo, el excontralor general de la República, Rafael Antonio Hermosén, otras 21 personas y al menos 21 empresas. Previo a que se conozca la próxima audiencia de juicio preliminar pautada para el 4 de abril, a todos los imputados se le conocerá la revisión obligatoria el 21 de febrero. Aris Beltré, Noticias S.N. Las autoridades educativas comenzaron desde este lunes la adecuación de algunos planteles escolares donde instalarán los centros de vacunación infantil contra el COVID-19. Con ese objetivo, directores de planteles escolares justamente del Gran Santo Domingo, emprenden la campaña de información para incentivar la inmunización entre niños de 5 a 11 años y convencer a los padres sobre la importancia de inocular a los infantes. Además, las autoridades buscan utilizar una dosis de 0.5 mililitros en el proceso de vacunación y será con el biológico de Sinovac. De igual manera, el proceso comenzará de manera oficial el 14 de febrero. Tendremos la historia completa con Sandy Cuevas. Al considerar que no será una tarea fácil convencer a los padres de familia de inocular a sus hijos, autoridades escolares preparan una campaña con sus equipos administrativos para motivarlos y proveerles información a fin de despejar dudas y temores sobre el fármaco. Muchos padres hemos tenido inconvenientes con los niños de 12 años con la vacunación, que muchos padres no creen en eso, la vacunación. Entonces, estamos tratando de que sean vacunados, pero eso les va a motivar a eso, por supuesto. Padres de familia tienen opiniones encontradas acerca de la vacunación de los niños entre 5 y 11 años, prevista para comenzar el 14 de febrero. Mientras algunos padres aún dudan en inmunizar a sus hijos, otros consideran que la vacunación debió haber comenzado hace tiempo para evitar brotes. Tenían que pensar, por lo menos, que en diciembre o en noviembre del año pasado se debió hacer una programación de que esos niños antes de salir de vacaciones estén vacunados. Yo tengo dos ahí, dos niñas, una de 5 y una de 3 años, y nadie que me hable de poner la vacuna. La población meta a vacunar en los próximos seis meses es de 1.236.645 estudiantes. Para ello, las autoridades educativas y de salud establecerán centro de vacunación en las escuelas públicas y privadas, que tengan una matrícula al menos de 200 alumnos en ese rango de edad. Necesitamos del apoyo de los padres que tienen que autorizar, en este caso, una población más sensible, exhortarle a los padres, que lo único que hace mal es que los niños no se vacunen. Para la vacunación de los niños, las autoridades utilizarán 0.5 milímetros de la vacuna Sinovac. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Y continuamos con el tema porque las autoridades sanitarias en Santiago y Asua aseguraron que tienen preparada la logística para comenzar el próximo lunes la vacunación anticovi en los niños y en las escuelas. Las autoridades indicaron que durante esta semana serán inmunizados los empleados administrativos y el personal de apoyo de los planteles escolares. De su lado, la filial de la Sociedad Dominicana de Pediatría en la Ciudad Corazón exhortó que se propicie la vacuna en niños con comorbilidad. Otras cuatro muertes por COVID-19 fueron reportadas por el Ministerio de Salud, ninguna de ellas ocurridas en las últimas 24 horas. Con esta cifra se eleva a 4,329 el número de víctimas de la pandemia, con un nivel de letalidad de 0.77%. En su boletín especial de este lunes, la institución detalló que de 15,143 muestras procesadas, 1,044 resultaron positivas al virus. Situando la positividad diaria en 13.96%. Además, la entidad informó que las unidades de cuidados intensivos se encuentran en un 21% de utilización, con un 17% de los ventiladores en uso y un 13% de las camas hobby ocupadas. El presidente Luis Abinader encabezó esta noche una reunión del Consejo de Ministros, en la cual abordaron la ejecución presupuestaria y otros temas de la agenda gubernamental. En el encuentro celebrado en el Salón del Consejo de la Casa Presidencial, participaron ministros, directores generales y otros funcionarios de alto nivel. Al finalizar el Consejo de Gobierno, se ofrecieron detalles sobre los puntos abordados.